Mi reflexión de hoy, mis queridos amigos, va a iniciarse con unas palabras que ha dicho el ex parlamentario Enrique Ochoa Antich sobre el tema de las guarimbas Y una afirmación del diputado donde ha dicho que los que hacen guarimbas ayudan al gobierno, fortalecen al gobierno, mantienen al gobierno Yo quisiera analizar este tema a partir de una premisa mía, que es que desde la revolución federal Venezuela no vivía una rebelión ciudadana de la naturaleza que estamos viviendo Y quiero hacer varias preguntas, entre ellas una a mi buen amigo Ochoa Antich y preguntarle a Ochoa Ochoa, ¿sientes tú en tu corazón y en tu conciencia política y ciudadana que esta revolución llegó para entregar el poder mediante un proceso electoral? Ochoa, ¿dónde estabas tú cuando Enrique Capriles le dijo a todos los venezolanos que le habían robado las elecciones? Ochoa, ¿dónde estabas tú cuando Hugo Chávez convocó a los diálogos allá después del 2002? ¿Y en qué terminaron los diálogos y si el gobierno cumplió los diálogos o lo acordado en los diálogos? Estas tres preguntas las hago, mis queridos amigos, porque si yo no estuviese de acuerdo con la guarimba Lo menos que podría hacer es callarme y no contribuir a exponer al escarnio público A los muchachos venezolanos que han puesto el pecho, el coraje frente a cierta clase política abavieca Que se ha quedado en el discurso de cafetín y que no quiere, no quiere tomar el toro por los cuernos Porque en Venezuela, mis queridos amigos, tenemos un problema muy grave Sectores de la política insisten en decir que el problema es el desabastecimiento O que el problema es la inseguridad o que el problema es el desempleo En el nombre de Dios, esos no son los problemas, esos son las consecuencias de los problemas Y cuando en una sociedad no hay libertad, cuando en una sociedad la gente está conminada, aterrorizada, perseguida por el Estado Que impide que los ciudadanos se desarrollen Es muy difícil que funcionen los mecanismos democráticos Los mecanismos que la libertad plantea en otros países del mundo, Ochoa ¿Recuerdas, Ochoa, que Argentina, apenas 200.000 personas sentadas frente al Palacio de Gobierno Hicieron renunciar al presidente de la Rúa? Y ya en Venezuela llevamos, Ochoa, 38 muertos Por la violencia estimulada desde el gobierno, pagada desde el gobierno ¿Qué hacemos con esos muchachos? Con esos muertos que pertenecen a ambos lados ¿Qué hacemos, Ochoa? Nos olvidamos de ellos Convocamos a una primaria de la mesa de la Unidad Democrática Para elegir los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional ¿O fortalecemos el movimiento popular venezolano Que por primera vez en mucho tiempo hoy Tiene fuerza suficiente como para desalojar al régimen del poder? Pregunto estas cosas, Enrique Ochoa Porque tengo sobre ti respeto Porque tengo sobre ti consideración Pero lo que no puedo aceptar como ciudadano Es que me digas que Génesis, que Basile Y que todos los que han muerto La muchacha que hacía las señales, los gestos para los mudos en Benevisión Son unos suicidas Son responsables de su propia muerte Ellos se lo buscaron Nos debieron haber hecho caso a nosotros, los políticos Que somos los que sabemos Que en el cafetín del tamanaco se gana el poder Y se desaloja a una revolución comunista En el nombre de Dios, mi querido amigo ¿Cómo desear ¿Cómo desear que el problema venezolano se resuelva en paz? Sin baños de sangre ¿Cómo desearlo? Pero te voy a decir una cosa Para los que creen que la economía tumba gobierno El gobierno cubano A raíz de la caída de la Unión Soviética Vivió un periodo especial dramático Sus habitantes no podían consumir más de 1500 carolías Y aún así la economía no tumbó al régimen de los Castro Porque ya el pueblo cubano estaba aterrorizado Perdido en sus propios miedos En su propia desazón En sus propias angustias Y ahí están Y ahí están los cubanos todavía sometidos Al imperio del terror del régimen de los hermanos Castro ¿Cómo le viene usted a faltar el respeto A los que exponen su vida en la calle Para decirles que ellos ayudan al gobierno? Eso es una falta de respeto intolerable Intolerable que este servidor Como ciudadano Está obligado a responderle a usted Esa falta de respeto es intolerable Usted le está faltando el respeto A los que están en las barricadas A los que están en las guarimbas Pero le está faltando el respeto a los familiares De todos los que han fallecido Producto de esta violencia Cuando usted pretende compararlos Con unos colaboradores con el gobierno Yo me pregunto ¿Quién es el colaborador con el gobierno? Y lo dejo al análisis de todos ustedes Mis queridos amigos Identificamos y ya regresamos ¡Gracias!